Bueno, el día de hoy mostramos el trabajo finalizado en esta Toyota Ford Tuner Luces LED DRL de lujo Luces LED de 17000 lumines Pantalla Android de lujo como pueden ver de 9 pulgadas, conexión Android Además de eso, polarizado nanocerámico todo el vehículo que da un toque de privacidad y de buena visión de noche Nanocerámico Además de eso, le adaptamos bisel LED de Ford Tuner, como lo pueden ver aquí el bisel LED Y tiro de arrastre Defender Garantizamos los mejores precios en la ciudad de Montería Hacemos envíos nacionales Si quieres que tu carro quede así, contáctanos Pipes Audio Montería